En el vídeo de hoy vamos a ver cómo construir esta linda espada de diamante de Minecraft con bloques de la marca Pix Bricks. Hacer esta espada de diamante es bastante simple, solo necesitamos 124 piezas que son 29 piezas de color negro, 33 piezas de color light blue, 3 piezas de color medium brown y 59 piezas de color medium blue. El tamaño de esta espada es de 26 centímetros de largo y tan solo 9 centímetros de ancho. Este tamaño es perfecto para poder empuñar la espada y ponernos a jugar con ella. Y si están preocupados de la resistencia de esta figura, miren cómo la puedo doblar y no le pasa absolutamente nada. Lo primero que vamos a hacer es juntar las piezas y aplicar la técnica de la torre. Esta técnica consiste simplemente en apilar los bloques uno sobre otro para poder trabajar mucho más rápido. Un truco para que esto se pueda hacer mucho más rápido es poner todos los bloques mirando hacia arriba y luego con las dos manos vamos a ir apilando uno sobre otro. Así podremos hacer estas torres mucho más rápido. Para hacer esta figura voy a comenzar desde la parte del mango hasta terminar en la punta de la espada. Como estarás notando, al utilizar la técnica de la torre, poner estas piezas es mucho más fácil y no te dolerán tanto los dedos, que es algo bastante común al trabajar con estas piezas y llevar mucho rato utilizándolas. Siguiendo esta forma ya tendremos listo el mango de nuestra espada. Ahora tenemos que hacer todo el filo de la espada desde el principio hasta llegar a la punta. Lo que viene es bastante simple, hay que ir trabajando en diagonal. Primero se ponen dos piezas de color light blue y luego se ponen tres piezas de color medium blue. Así vamos a ir avanzando hasta que contemos 17 piezas de la pieza medium blue. Uno, dos, tres, cuatro, hasta llegar a 17. Aquí ya llegamos a la pieza número 17 y lo que haremos será darle la terminación que simplemente rellenamos con el color medium blue. De esta forma tendremos lista nuestra espada de Minecraft. Recuerda que para conseguir todos los materiales para hacer esta figura puedes ir a mi tienda Blaster, link abajo en la descripción. Y si quieres aprender a hacer otra figura como este Taus and Sunny puedes darle click aquí para ver ese video. Así que con mi linda espadita de diamante yo me voy a despedir. Mi nombre es Felipe Blast y nos veremos en un siguiente video. Adiós.